Y ayer en la noche se llevó a cabo el debate de los candidatos a la alcaldía de San Gil. Propuestas, alianzas y gestiones permitieron a los televidentes analizar el panorama político de la capital turística de Santander. Recuerde que usted elige, el canal TRO le informa. Tres periodistas fueron invitados seleccionados por su amplio reconocimiento en el municipio de San Gil. Muchos de ellos han liderado importantes investigaciones en contra de la corrupción en el municipio. Lorenzo Lizarazo, Adriana Delgado y Víctor Hugo Bueno. La primera pregunta estuvo encaminada al turismo, una de las actividades económicas más representativas del municipio de San Gil. La candidata Lina Barrera inició la ronda de respuestas rápidas de 40 segundos. Necesitamos reactivar nuestros sitios turísticos que han sido íconos. Tenemos que hacer un plan de desarrollo turístico donde incluyamos al turismo de aventura, a un turismo cultural, a un turismo religioso y un turismo rural. El candidato Wilmer Jiménez habló de conectar diferentes sectores para fortalecer el turismo. Pensamos conectar a 19 pueblos en 50 kilómetros donde San Gil es el centro del tema turístico. Entre tanto, el candidato Jesús Villar habló de la importancia de la culminación de la vía San Gil-Charalado-Itama. Terminar la vía San Gil-Charalado-Itama, que nos acerca a Bogotá, para que toda esta gente que llega de otros países, que quiere conocer a San Gil, sea mucho más rápido. Luego llegó el momento de hablar de la inseguridad de la que muchos habitantes en San Gil han sido víctimas. ¿Cuáles van a ser las políticas y las estrategias planteadas para contrarrestar esta problemática? Debemos hacer una red de cooperantes. ¿Entre quiénes? Entre la Policía Nacional existente, entre la vigilancia privada y las herramientas tecnológicas como cámaras de seguridad y drones. Lo primero es la creación del centro permanente de policía. Eso se habló con el señor mayor comandante en días pasados en una reunión que se tuvo. Eso no lo hay en San Gil. Y el Código de Policía dice que por norma y obligación el municipio tiene que contar con él. Lo vamos a construir. Nos valen mil millones de pesos. Fortaleceré el convenio con la policía. Debemos incrementar el pie de fuerza. En materia de movilidad, varias propuestas se escucharon. ¿Estaría dispuesto a aplicar el pico y placa en San Gil? Yo creo más en la conciencia ciudadana que en la represión del vehículo. Cada persona tiene la oportunidad de que deje su vehículo en la casa y use la bicicleta. Algunas discusiones se llevaron a cabo cuando se habló de una doble calzada desde la terminal de transportes hasta el sector de Pozo Azul, propuesta hecha por el candidato Jesús Villar y que no fue bien recibida por algunos de los candidatos. No entiendo cómo va a ser en cuatro años una doble calzada desde el terminal hasta Pozo Azul. Le tocaría comprar todos los terrenos que hay. Lo que pasa es que cuando uno no tiene visión de futuro, de ciudad, pues piensa como está pensando nuestro candidato Wilber Jiménez. Lo que dice Chuchu Villar es viable. Miren cuando se diseñó el tercer carril. Aquí más de uno dijo que no se podía, que no era posible y ahí es una realidad. Dentro del formato del debate, en esta oportunidad, cada uno podía hacer una pregunta a otro de los candidatos. La primera fue María Eugenia Muñoz, quien cuestionó la gestión realizada por la ex congresista y ahora candidata Lina María Barrera, aclarándole que los alcaldes no hacen leyes. Usted le dijo a los motodomiciliarios que iba a crear una ley de la República para legalizarlos. Como alcaldesa, usted, ¿cómo puede crear una ley? Yo fui representante a la Cámara, sé cómo se hacen las leyes de la República. Usted duró ocho años con una creencia como representante a la Cámara. ¿Por qué no se creó esa ley si tuvo el poder en sus manos? Más adelante se empezaron a mover posibles alianzas entre candidatos para unir esfuerzos y, como dicen ellos, luchar contra la maquinaria política. Podemos sellar y decir que estamos en alianza dándonos la mano. Doctor, yo le recibo todos los apoyos que usted tiene. Los televidentes en redes sociales preguntaron a los televidentes qué harían para no dejar que las unidades tecnológicas salgan del municipio de San Gil. Nunca fueron capaces de traer la universidad pública para San Gil. Haremos toda la gestión necesaria para lograr que se quede y que traiga más carreras tecnológicas y técnicas a nuestro municipio. Finalmente serán los televidentes y sanjileños quien decida cuáles fueron las mejores propuestas, las más aterrizadas y realizables, que sirvan para mejorar las condiciones de vida de su gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!